Poco a poco Como brota la sonrisa Como nacen los temores Las angustias y las prisas Poco a poco Lentamente Has logrado enloquecerme Nuevamente Que increíble Vida mía Como tiemblo todavía Junto a ti En el colmo De mis ansias Se confunden tu presencia Y tus distancias Como duele La agonía De tener que volver a perdonar Y esconder mi soledad Cada vez que te das vuelta Y te nuevas Poco a poco Paso a paso He perdido la razón Entre tus brazos Que manera De quererte Es mi suerte Y es mi muerte Por amor Por amor Por amor 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 Gracias.